A partir de este momento vamos a analizar, este ya es un poco más corto, el impuesto nacional al consumo. Vamos a analizar marco normativo, quiénes son responsables, cuáles son los elementos de la obligación sustancial, cuáles son las tarifas, qué ha sucedido en la actualidad normativa y, evidentemente, practicidad en los casos. Vamos a ver, entonces tenemos el marco normativo, se creó este impuesto en el año 2012 con la 1607 y empezó a regir a partir del 1 de enero del año 2003. Se ha modificado con la 1819 del año 2016 y con los artículos 512, incisos cuarto y quinto del estatuto tributario, 512-1, perdón. Tenemos el artículo 426, artículo 512, 512-8 y 512-9, así como el 512-10 y 512-11. Es decir, que uno va y consulta prácticamente el artículo 512, 512 todo, 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 todo específicamente, nos habla de 512-8, miren, acá están, 512, nos habla del Impuesto Nacional al Consumo, ya ahí. En adelante, nos habla del Impuesto Nacional al Consumo, la base grabable, bueno, todo el tema. 512-2, 512-3. Sujeto activo, son los responsables, imparitablemente, entonces el sujeto activo es la dirección de impuestos, el sujeto pasivo son los responsables de recaudar el impuesto. En este caso, sucede que pasa lo mismo que hay un consumidor final que es el que sustenta económicamente el impuesto, pero que hay un sujeto pasivo jurídico, llamémoslo así, o sustancial, que es el que se encarga de recaudar y pagar el impuesto. Existe un hecho generador, ya lo vamos a ver más adelante, la base grabable y unas tarifas. Responsables y obligaciones de este Impuesto Nacional al Consumo. Entonces tenemos los prestadores de servicios de telefonía móvil, es decir, los prestadores de servicios de telefonía celular, con sus datos y con su internet, es decir, todo el paquete que yo tengo dentro de mi equipo móvil, que me sirva para llamar, para escribir o para conectar a mi internet, enviar un correo o para navegar. Simplemente quiero entrar a Google, a Facebook, a X, a Instagram. Pues eso es navegación dentro de una conexión móvil, es decir, se puede mover de un lugar a otro. No necesita cableado. Ese sería un responsable. Vendedor habitual de usados, artículo 512-1. Aquí lo tenemos, 512-1. Aquí lo tenemos, dice, venta al consumidor final de importación de los siguientes bienes. ¿Cuáles bienes tenemos acá? Servicios de telefonía, bienes corporales, desmuebles de producción doméstica importados, según lo dispuesto en el artículo 512-3. El impuesto al consumidor, 512-3, 512-4, 512-5. ¿Listo? Bien. Entonces, ya lo vamos a ir mencionando cada uno de estos elementos. Entonces, en este primer responsable es el que venda usado. Ve y tú los usados.